Ay, como la gente inventa, señores. Quiero compartir con ustedes un meme que me enviaron ayer un seguidor. Muchísimas gracias. Es una señora que llega al Banco de Crédito y Comercio en Cuba. Buen día. Sí, buenos días. Mi amor, para solicitar un crédito de 20 mil pesos. Dígame el motivo del crédito. Para hacer un potaje. Ay, Dino, chico, no te rías, que tú no es para reírse, Dios mío. No, realmente es para llorar. Hoy es viernes. Buen día para pedir un financiamiento y no para un potaje. Para lucir una buena prenda de Banjuleri en Sarasota. Llegate hasta allí y sorprende a tu mujer para que tengas un buen fin de semana. Ay, Oriniel, qué buena idea. ¿Por qué no empiezas tú para dar el ejemplo y sacas un financiamiento y me compras una cadena en Banjuleri? Que parezco yo una gallina cocotipelá. Límpiate, papito, límpiate, que tú no andas bien conmigo. Labio. Amén. Amén.